En el capítulo lo importante es hacer un análisis de lo que hemos hecho en estos tres últimos años y por dónde va el devenir de nuestra provincia y a la vez marcar las líneas de futuro, hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos pide el espíritu ir, hacia crear un espacio mayor de fraternidad, un contar con todos los hermanos, con todas las personas y desde luego todo eso unidos a Cristo para ir a una misión, a los jóvenes con más dificultades. Tenemos dos residenciales básicos que son para niños, adolescentes y jóvenes con una desestructuración familiar, tenemos un programa que es específico de violencia filoparental que está en Munguía, tenemos otro proyecto específico en Verango para adopciones fallidas, que es un mundo nuevo, que muchas veces por el componente que se lleva y el tipo de familia que son, pues se ha tenido un poco de vergüenza de salir esa problemática hacia el exterior, y dos para menas, que son los menores extranjeros no acompañados, porque vienen hacia mejorar unas condiciones básicas que no las tienen en su país y si nosotros somos capaces como sociedad y como población de darle esa respuesta a esas necesidades, yo creo que esa misma respuesta de estos adolescentes o jóvenes es positiva.